Cada vez que hablamos de lluvia o de tormentas en la zona de la carretera de Valencia, en la zona este de la región, se echan a temblar en Arganda del Rey. Fíjense las inundaciones que han provocado las tormentas, los desperfectos en garajes, en locales, inundaciones que han afectado prácticamente a todo el municipio. Vamos a marcharnos hasta allí en directo para ver cómo amanece esta localidad de Arganda del Rey. Como decimos, José Antonio Masegosa, cada vez que llegan fuertes trombas de agua, fuertes tormentas, ahí es que es normal que los vecinos se echen un poquito a temblar. Buenos días, Mase. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, buenos días, Madrid. Se echan, tú lo has dicho, literalmente a temblar porque todavía se acuerdan de lo que ocurrió en el 2019, que también tuvieron dos tormentas de verano, en un mismo verano, y se armó aquí la de San Quintín con unas riadas tremendas. Encima, claro, es que al agua se sumó el granizo, que fue lo peor. Hoy no ha sido para tanto, no está siendo para tanto. Ahora mismo ha dejado de llover. La verdad es que desde que hemos salido de Telemadrid y hemos llegado a Arganda del Rey, a través de la carretera de Valencia, no ha parado de llover, no con muchísima intensidad. Mucho cuidado con la carretera, que a veces nos encontramos balsas de agua, es un tanto peligroso. Bueno, anoche llovió sobre las nueve, nueve y media de la noche, también esta madrugada está todo mojado, y hoy es un día ideal pues para meterse en un bar y tomarse un café con leche. Por cierto, aquí están, fijaos, pendientes de lo que contamos nosotros de Telemadrid, de Buenos Días Madrid. Caballero, ha vuelto a llover, ¿eh? Sí, sí, anoche sobre las nueve y media, sobre las diez cayó cantidad de agua, sobre todo por la calle esta de la calle de Libertad y tal, bajaba el agua, parecía que es un río de la cantidad de agua. ¿Y a usted se le pusieron los pelos de punta? De punta, más o menos. Porque se acuerda uno de 2019 y de otras inundaciones. Sí, que bajaba por ahí, pero era cantidad de barro, aquello ya no era agua, era barro. Mezclado con granizo, aquello fue la mundial, ¿verdad? Exactamente. Esta vez no ha sido para tanto, afortunadamente. Comparado con otros pueblos, según hemos visto en televisión, pues no ha sido para tanto. Pero llovió mucho, gracias. Muy bien, hay que estar con los dedos cruzados. Caballero, a usted le he visto antes entrar con el paraguas, hoy no hay que dejarse el paraguas. Hoy no, desde luego que no. Tenía que bajar yo a la obvía, tenía que bajar a la obvía y no voy a bajar, a trabajar. Fíjate, ayer nos estábamos asfixiando y hoy fresquito. Pues sí, hombre, ya es hora que refresque algo. Bueno, pues ha refrescado, gracias a esta lluvia, Ricardo. Las temperaturas han bajado, pues unos 10 graditos, que hace que se esté muy bien. Bueno, yo fíjate, hasta me he traído la chupa para no mojarme, pero también para no pasar frío.